Un gran robo, ¿no? A la altura de la cuadra 17 de la avenida Perú. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera María Estefany Tiznado hasta el distrito de San Martín de Porres. Contigo María Estefany, buenas tardes. ¡Exitosa! Chantal, ¿qué tal? Buenas tardes. Información en vivo desde el Girón, Antioquía. Aquí en San Martín de Porres, pues alrededor de las 2 de la tarde, 3 delincuentes dejaron abandonado este vehículo que en horas de la mañana participó en un robo de más de 234 mil soles a una camioneta de la Municipalidad de San Martín de Porres. Este asalto ocurrió a la altura de la cuadra 17 de la avenida Perú. Y según las imágenes que fueron grabadas por un vecino, se puede apreciar cómo estos dos hombres armados, uno incluso vestía un uniforme de trabajador civil, amenazaron de muerte al conductor de esta unidad, dejándolo incluso herido. Nosotros conversamos con Oscar Suisse, él es procurador de la Municipalidad de San Martín de Porres, quien nos detalló que el dinero que era trasladado dentro de esa camioneta era, pues, producto de la recaudación tributaria vecinal. Para más detalles, escuchemos sus declaraciones. Un gran robo, ¿no? A la altura de la cuadra 17 de la avenida Perú, la sustracción de 234 mil soles aproximadamente y 10 cheques de gerencia más los teléfonos móviles de las personas que estaban dentro de nuestro vehículo municipal transportando el dinero a la agencia bancaria. Se está llevando a cabo la investigación con la policía y ya, me imagino que han tomado conocimiento el fiscal para seguir redundando con la investigación. Procurador, ¿este dinero era destinado de dónde? Este dinero es fruto de los pagos de los vecinos a favor de la municipalidad, de los impuestos prediales, de los autovalúos, ¿no?, que pagan a la municipalidad. Bien, comentarte que luego de este asalto, que además fue registrado por las cámaras de un vecino, los ladrones huyeron en dos motocicletas y también en este vehículo que finalmente fue abandonado en este punto. Las diligencias ya se están llevando a cabo en la comisaría de barboncitos para poder dar con el paradero de estos delincuentes, mientras que la persona que fue agraviada ya ha recibido atención médica y su estado de salud es estable. Bien, Chantal, este es parte del panorama que tenemos a esta hora de la tarde. María Estefani Tiznao, Pérez Cicosa, Perú, en Lima 95.5 de la FM. Pérez Cicosa, Perú.